Escuchas la Radio Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Por día de aquí, Señor Jesús. Pueden sentarse. La figura de este Evangelio del segundo domingo de Adviento es el precursor San Juan Bautista. San Juan Bautista. Jesús hizo alabanzas muy grandes de San Juan Bautista. Quería en esta noche compartir con ustedes tomando de San Juan Bautista la virtud que me parece que en él está muy destacada la virtud de la humildad. ¿No es verdad que nosotros hemos visto pocas personas humildes? ¿O ustedes sí han visto? ¿Por qué será? Muy bien dicho. Porque hay mucho orgullo y el orgullo lo hemos alimentado pero muchísimo. Y la humildad no la hemos cultivado. La tenemos. No le pidan a Dios humildad porque Dios no la dio el día del bautismo. Ese día Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos dieron la Santísima Trinidad nos dio todas las virtudes de Jesús pero en semilla. Ahí está el trabajo de los padres los padrinos el sacerdote y toda la iglesia para que esas semillas de las virtudes vayan creciendo. O sea muchos de nosotros tenemos 40, 50 años 30 de edad pero la humildad de un día o sea el igualita como nos la dieron no ha crecido y el orgullo es más grande que la iglesia de San José. ¿Usted ha visto la iglesia de San José? Altísima, ¿verdad? Bueno nuestro orgullo más alto todavía y ese es el que dirige nuestra vida. nuestra vida no la dirige la humildad. ¿Ustedes saben cuál era el lema de San Juan Bautista? ¿No lo saben? el lema de San Juan Bautista era este mire que él crezca y yo disminuya que él crezca y yo disminuya ese que él ¿quién es él? Jesús muy bien que Jesús crezca y yo disminuya difícil eso es difícil disminuir uno es difícil porque es que el orgullo nuestro no nos deja no nos deja fíjense ustedes a veces la mamá se molesta porque los niños prefieren al papá si ella tuviera el espíritu de San Juan Bautista diría que él crezca en la en la en el aprecio de los hijos y que yo disminuya ¿qué tiene que ver? no se pone brava la señora o viceversa el papá se pone bravo porque todas las cosas los hijos la hablan es con la mamá como si yo no existiera pues que él crezca y yo disminuya y por qué los niños se van con la profesora de segundo y no conmigo que soy la profesora de cuarto y le tengo un poquito así de de ojeriza a la profesora de segundo porque los niños se van con ella y por qué no vienen conmigo además del orgullo la envidia ¿no? que son primas hermanas y familiares bravos que él crezca y yo disminuya fíjense lo que dice lo que dice hoy San Juan Bautista ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias él consideraba que Jesús era más poder no rey de reyes no dice nada de rey de reyes más poderoso que yo más importante que él de hecho él le manda a sus discípulos lo manda donde Jesús cuando lo señala este es el cordero de Dios como diciendo síganlo a él a mí qué ejemplo de humildad tan importante un día fueron a preguntarle los jefes judíos la autoridad judía le mandaron unas personas para que le preguntaran ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? uy le quedaba de anteojito para decir claro yo soy el Mesías no dice no yo no soy el Mesías yo no soy el Mesías facilito ¿verdad? si hasta pensaban que era él pero no Juan Bautista era un hombre humilde humilde estaba claro cuál era su puesto que era prepararle el camino a Jesús al Mesías pero él no era el Mesías él no era el Mesías vamos entonces a esta tarde esta noche a pensar un poquito quién es o cómo es una persona humilde yo eso se lo digo porque conozco la teoría pero en la práctica soy más orgulloso que muchos de ustedes porque soy más viejo y he tenido más tiempo para cultivar el orgullo pero somos muy orgullosos ahora debemos debemos aspirar a ser humildes como quién como Juan Bautista no como Jesús porque tenemos la humildad de Jesús no la de Juan Bautista la humildad de Jesús en el día del bautismo Dios no la dio Dios no la dio entonces a veces nosotros llamamos humilde al que no es un señor que no se baña hasta anda todo susito y eso así huele un poquito feo ay tan humilde no eso es humilde tiene un sueño aquella señora que se nos va a caer de la banca Dios Dios no la cuide ese no es humilde ese es puerquito eso no es humildad ay es una señora que ya no trabaja ni hace nada es tan humilde más bien como vaguita no no humilde corríjale algo y verá que le sale con cuatro piedras en la mano el humilde la definición más sencilla que yo he oído de humilde es el que no piensa en sí el que no piensa en sí fíjense ustedes hasta donde ha crecido nuestro orgullo que nosotros pasamos todo el día y hasta soñamos pensando en nosotros que si estoy gordo que si estoy flaco que si me quieren que si no me quieren que si gano bastante que si gano poquito que si voy a vacaciones que si voy a comer a yacas que si no que si estoy enfermo que si voy a donde el médico el centro de nuestra vida es Dios ¿quién? yo yo eso es una de las señales más claras del orgullo que yo pienso mucho en mí pienso mucho en mí para el humilde su centro es Dios no el mismo ¿quieren otro ejemplo de humildad? la Santísima Virgen María ella se dio cuenta la Virgen María no era una era jovencita pero no era boba ella se dio cuenta que ella era distinta de las demás muchachas pero no pensó que era se debía a que ella era ¿no? sino recuerdan cuando dijo el poderoso ha hecho obras grandes en mí ¿quién las hizo? el poderoso no ella no ella no ella una definición también muy bonita de humildad es la de Santa Teresa la humildad es la verdad si usted sabe tocar guitarra pues toque ¿verdad? no es que para no aparecer un orgulloso no preste el servicio toque la guitarra si usted sabe leer lea colabore en las lecturas si usted tiene alguna cualidad recuerden la parábola de los talentos la humildad es la verdad si usted es una muchacha simpática pues gracias a Dios ¿verdad? usted es una un muchacho inteligente que capta las cosas entiende pues bendito sea Dios no yo no yo no la humildad es la verdad pero regalo de mi padre Dios no que yo soy lo que soy porque yo claro no uno pues no 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 el humilde no no se echa incienso el incienso es para Dios cuando uno le echa el incienso no lo dejan ni ver porque el humo le tapa y cuando uno mismo se lo echa pues peor todavía ¿verdad? el humilde no piensa si lo alaban o lo critican cumple con su deber cumple con su deber si lo alaban dice lo hubiera podido hacer mejor si lo critican tampoco se desplome y le da la depre y le entra el estrés sino lo hubiera podido hacer peor dice por ejemplo viene uno a leer ¿no? y se equivoca en alguna cosita leyó todo bien pero ¿de qué se acuerda uno? de lo que se equivocó y pensará que todo el mundo uy sí 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 que es la embarruece como viene a leer ahí no no porque yo pienso siempre en mí en vez de decirle gracias señor no me equivoqué sino una vez reconoce que se equivocó pero Dios le dio la dicha no no equivocase sino una hubiera podido equivocarse en todo no piensa si lo toman en cuenta o no ustedes no sufren cuando invitan a todo el mundo a un bautizo o un matrimonio y a ustedes no les llega la tarjetica no sufren tan amiga que se lo da y no fue capaz ni de invitarme eso es señal de eso no es humildad hoy en esta situación mejor que no lo inviten a uno porque con el regalito queda tres cuartos del sueldo listo el humilde habla poco de sí mismo poco poco de sí mismo más bien está atento a lo que los demás dicen usted no se fija que cuando hay varios hablando y alguien está contando algo uno en vez de ponerle atención a lo que el otro cuenta está dispensando que es lo que yo voy a contar después que él termine a usted no le pasa o a mí solo eso pues porque uno no escucha al otro uno está dispensando en lo que yo voy a contar y yo voy a contar algo como aunque sean mentiras pero para no para ser más que el otro y que todos los demás échales tierrita la historia mía es más espeluznante más peligrosa más escabrosa y todo el mundo tiene que estar atento como si fuera y cuando termine yo tienen que decir te alabamos señor como si fuera palabra de dios porque lo que yo cuento es muy interesante como no le van a poner atención el humilde colabora ayuda pero no se cree indispensable ¿ustedes no recuerdan aquella propaganda que decía que pasaría en venezuela si no existiera pepe ganga se acuerdan pues yo decía pues nada pues cuando yo era pequeño no existía pepe ganga y ahora que ya estoy ya más grande ya tampoco existe existió pero ya no y no pasó nada bueno aquí en venezuela han pasado muchas cosas pero no culpa de pepe ganga solamente y eso yo creo que ¿qué pasaría? ajá y si yo me muero ¿qué pasa con radionatividad? pues a lo mejor viene otro mejor que yo y si yo no predico uy tranquilo padre que hay predicadores hay muy buenos mire monseñor no me quite esta parroquia porque esta parroquia si yo no estoy se hunde no pues lo hundida que está es porque está usted un poquito ahí de de que venga otro padre y verá que no pero uno se cree indispensable ¿verdad? la última bueno usted fue una que dijeron pexicola yo no yo no iba a hacer propaganda ni a la coca cola ni a la pexicola porque dice que son dañinas pero son más buenas una yaquita sin coca cola eso es como bueno se cree indispensable no el único indispensable es Dios los demás somos útiles útiles ayudamos pero el único indispensable es Dios considera superiores y mejores a los demás eso es un consejo de San Pablo en una de sus cartas consideren a los demás superiores a uno uno se cree más que los demás más inteligente más bonita que todas mire la verdad es que viendo aquí el grupito que hay aquí en Radio Natividad el peinado que yo tengo ninguna lo trae el vestido que yo tengo no es por nada pero es que me luce humildemente exactamente los lentes que yo uso yo no sé por qué no me han sacado para que me lleven la foto a una óptica en estos días le dije yo a una señora de la óptica le dije ese sí no le voy a decir el nombre porque ahí sí me cuelgan ¿por qué a la a la modelo que pueden ahí le quedan los lentes tan perfectos y uno los compra y no que uno bueno el que es feo es feo con lentes o sin lentes pero las que ponen ahí de modelo son uy les quedan esos lentes como si la cara de ellas fuera hecha para los lentes o los lentes para la cara de ellas eso nos encanta nos encanta y nos creemos muchas veces superiores a los demás aquellos tontos se rasparon y yo eximí es que es que no son muy flojos y en vez de decir gracias señor que me diste inteligencia para aprender y captar no los tontos esos que no entienden ni papa es que no estudian bueno ese tampoco estudia pero como es inteligente capta en vez de darle gracias a Dios se echa alabanza es el mismo oye y se interesa por lo que los demás opinan sin imponer su criterio que vamos a hacer el día del 25 lo que yo digo es casi también palabra de Dios vamos a ir para tal parte no mamá no allá ya fuimos el año pasado que para tal parte vamos y el esposo mi amor y que dije que o el esposo el que impone uno mamá pongo esta matica allí no porque más porque es allí donde yo digo mamá le dio ese el pesebre no porque acaba con las ovejas y las parte y todas el año pasado bueno hace como cuatro años partió una oveja y todavía todavía se acuerda de la ovejita esa y en cambio en la casa vecina ah y ahí ayuda y limpia y barra y todo eso le tiene más confianza que en la casa propia porque será que 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 en la casa vecina ayuda y en la mía no pues porque ya lo no lo recañan tanto ¿verdad? y en la casa ¿quién movió esa mata? yo papá ¿quién le dijo que la moviera? no pues yo pensé para que le diera un poquito de sol que ahí es donde está ahí la puse yo ahí la deja así lo que yo digo es sabio eso es orgullo acepta y agradece las correcciones el humilde el humilde acepta que lo corrijan agradece que lo corrijan ¿a usted le gusta que lo corrijan? ¿sí? ¿sí? a mí poco a mí poco es mejor que nadie me corrigiera y puede ser uno dice mentiras para creer hacer creer al otro que uno actúa bien uno no dice mentiras cuando actúa bien dice mentiras cuando actúa mal para evitar la corrección y uno quisiera que nadie se enterara de la falta de uno y que lo crean a uno bueno así sea uno un vagabundo pero que lo crean bueno bueno pues cuando uno acepta y agradece una corrección debe darle gracias a Dios gracias Señor que por lo menos ahorita me ayudaste a ser un poquito más humilde gracias Señor el humilde es capaz de perdonar y pedir perdón es capaz de perdonar y pedir perdón padre mire yo yo soy yo no le hablo a un hermano desde hace cuatro años ay usted porque porque no le habla no padre él me hizo una cosa que eso no tiene perdón de Dios yo no lo perdono y usted quiere que Dios lo perdone y usted no perdona a su hermano bueno padre no pero es que con Dios es otra cosa pero no no le estoy hablando con su hermano queremos que Dios no perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos entonces el que es capaz de perdonar y pedir perdón esa es una persona humilde a usted le queda fácil pedir perdón si uno por ejemplo grita a un niño más de la cuenta ahí se pasó tiene que pedirle perdón pero si es un niño ni cuenta se dio el niño el niño no se dio cuenta pero usted si se dio cuenta que se le fue el mal genio y se pasó de rosca y el niño el niño capta aunque sea niño capta que su papá o su mamá pues son capaces de reconocer su error el humilde acepta el puesto que le den sin buscar honores fama figurar nos encanta verdad ser como el candelero estar en el candelero ahí en el centro así como aquí como ojalá fuéramos así como este candelabro con siete velas que yo sea así que alumbre a todos y todo el mundo me mirara el puesto más importante eso criticaba Jesús de los jefes judíos le gusta el primer puesto que los tomen en cuenta que todo el mundo les rinda pleitesía bueno pues ya ustedes están como cansaditos verdad ah no pues yo si no es que es que ni tanta vela que queme al santo hay que dejar para otro día hay que dejar para otro día pidámosle a san juan bautista que hoy se nos presenta como un hombre humilde que nos ayude a crecer en la humildad que interceda delante de la santísima trinidad que fue la que nos regaló la humildad para que esa virtud tan hermosa pero tan difícil vaya poquito a poco creciendo en nosotros haciendo actos de humildad por ejemplo mamá amarro las hallacas ay bueno mi amor amárralas y si ya ve que quedan dos o tres ya mal amarradas pues bueno también vamos a amarrarlas de esta manera y con cariño le ayuda pero no 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 ya sé que el otro día también las amarró y eso se les metió toda el agua y se perdieron toda la el guiso dios quiera que lleguen pronto verdad las hayaquitas ahí eso ejercita uno la humildad no yo lo hago todo yo necesito que nadie me ayude para que para que la enreden y lo hagan poner uno bravo más bien es mejor yo lo hago todo no deje que colabore toda la familia que todos hagan el pesebrito nada de lama no ni acabar con los árboles ni guincho ni nada ustedes inventen lo que sean pero dejen la naturaleza quieta en estos días de navidad podemos mami cuelgo esta estrellita aquí ay si mi amor ahí se ve muy bonita aunque yo quisiera ponerla arriba pero ella dice pues que la ponga ahí tanto da a esos ese ejercicio de humildad estos días de navidad tenemos mucha ocasión y todos los días pero estos días más de hacer ejercicio de olvidarme de mí y apreciar las cosas de los demás de los demás de los demás de los demás Gracias.